Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto polaco Robert Kubica. Bueno, como sabemos, Robert Kubica ahora ve un 80 o 90% de posibilidades de volver a la Fórmula 1, como dice el título de esta noticia. El polaco asegura que todos los interrogantes previos a su test con el equipo Renault se han esfumado y bueno, recordemos que Robert Kubica hizo un test en el circuito de Cheste, del que salió muy satisfecho después de completar 115 giros sin dificultades y también ha hecho recientemente un test con un Fórmula 1 modelo E20 en Goodwood, en el reciente festival de Goodwood y bueno, me gustaría mucho que Kubica esté el próximo año en Fórmula 1, me encantaría demasiado porque sería la mejor, en mi opinión, sería la mejor opción para Renault para la próxima temporada y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.